Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está volvido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer O hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Solo quiero darte un beso Y quedarte en mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso Y quedarte con mi amor el alma Y quedarte a conocer el cielo Y quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que no haría Porque tú no me das ni las noticias Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer O hablar en portugués O aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada